En Restaurante Sagitario somos especialistas en paellas, uno de los mejores restaurantes en Puerto de Mazarrón. Una amplia experiencia en hostelería y restauración nos avalan. Un lugar cuidado hasta el último detalle y con un servicio exquisito. Restaurante Sagitario, en Avenida Doctor Meca 48, en Puerto de Mazarrón. No lo dudes y pasa a conocernos, a desayunar en familia, el tapeo con amigos y, como no, a comer. Conozcan nuestra variada carta donde combinamos comida del Mediterráneo y de Polonia en algunos platos. Contamos con uno de los mejores chefs de la región de Murcia. Reservas en el 619-725473. Restaurante Sagitario, en Avenida Doctor Meca 48, en Puerto de Mazarrón. Tenemos menú diario desde tan solo 13 euros. Siéntete en el paraíso en tu propia casa. Sí, sí, has oído bien, en tu casa. En Jardinería El Milagro te asesoramos personalmente que no falte detalle en tu jardín, patio o terraza. Visítanos y no te quedes con la duda de cómo podría quedar. Tu espacio es espacio que todos necesitamos, por pequeño que sea, para hacerlo nuestro. Leer, trabajar o simplemente estar con la familia en la mejor forma posible. Decorándolo a tu gusto, ya sea con cactus, geranios, plantas colgantes o incluso palmeras. En Jardinería El Milagro estamos para ofrecerle lo mejor a nuestros clientes. Árboles frutales, semillas... Estamos en la entrada de Volnuevo, ven y visítanos. O conéctate y conócenos. Jardineríaelmilagro.es Garden Center, el milagro. Hola, me llamo Patricia López y estamos aquí, bueno, formo parte del club Mazarrón Patina y estamos aquí para la presentación del segundo día del patín, para informaros de lo que va a consistir. Van a ser 16 kilómetros de ruta. El nivel es medio, pero van a haber monitores disponibles para poder ayudar a la gente que necesite cualquier cosa. Luego tendremos actividades en el paseo. Habrá una gincana para los niños, exhibición de club de patinaje, una paella para todos los participantes, habrán sorteos, habrá un poco de todo. Un día para pasarlo bien, para que el domingo de Mona sea diferente. ¿La ruta de dónde está a dónde? Desde el paseo, desde Los Galayos hasta Volnuevo y vuelta. Con los niños nos quedaremos por aquí también y gente que a lo mejor no tenga suficiente nivel para hacer actividades y luego vuelta para allá. Allí será la concentración de la comida y de todas las actividades. ¿Dice y media salida y lo otro a qué hora? Pues supongo que unas, no sé. A las 12 llegaremos al paseo. ¿Colabora también en un club ciclista? Sí, colabora un club ciclista también de aquí del pueblo que nos van a ayudar para mejorar un poco la ruta, cualquier problema que haya y cosas así. Y bueno, luego tiendas colaboradoras de aquí del pueblo para conseguir los dorsales que te dan la participación, la posibilidad de los sorteos para obtener los regalos y todo eso. Se compran también en tiendas de Murcia y de aquí de Mazarrón, Atmosfera Sport y Zona Deportiva. En Murcia está en SAI y en Patinea, en tiendas de patines y bueno, habrán también el último día para los que no hayan podido hacerlo antes y nada, y eso. Que animamos a todos los que, bueno, a los del año pasado les esperamos porque sé que gustó. Y animamos a los que no hayan podido venir, no pudieran venir, pues tienen una segunda oportunidad. ¿Cuántos participantes del año pasado? Pues unos, vendimos unos 200 dorsales, así que por ahí, 200. Si vendimos los 200, 200 tuvieron que venir. Para luego gente que se acercó también a verlo, que supongo que se quedarían con las ganas. Telesatélite es la única compañía en ofrecerte fibra óptica en Mazarrón y próximamente en Puerto de Mazarrón. Hasta 120 megas y con la mejor latencia. Fibra óptica, 4G, WiMAX, telefonía y televisión con más de 50 canales. Y si la fibra no llega a tu zona, no te preocupes. Llegamos donde otros no llegan con el 4G de Telesatélite. 10, 20, 30, 40 y 50 megas. Y sin límite de descarga. Infórmate en las oficinas de Telesatélite Mazarrón, Calle Escultor Salcillo o al teléfono 968-59-2899. Consulte al resto de promociones en tvmazarrón.es Y eso. Bueno, pues muy buenos días. Antes que nada, darle las gracias a Mazarrón Patina porque ya el año pasado se llevó a cabo ese primer encuentro que fue todo un éxito y que es un club que ya en verano, todos los sábados hace salidas para toda la gente aficionada al patín. Y en este caso, pues para ese domingo queríamos contar con ellos haciendo esta actividad, una actividad que es para todos los públicos, que está pensada también para que todos los niños de la casa participen y disfruten ese día con esa exhibición, con esa ruta para aquellos que puedan hacerla. Y que también, como ha dicho Patricia, las personas que no puedan completar todo el recorrido también tendrán actividades tanto aquí como en el paseo en la Plaza de las Comunidades. Y animar a toda la gente a que se apunte, también la gente de Mazarrón, como también ha dicho Patricia, en atmósferas por el puerto de Mazarrón y el zona deportiva de Mazarrón. Tiene esas entradas que con eso también tienen el acceso a esa paella, a todos los sorteos que organizan y que es una jornada muy familiar, una jornada que la gente se va a pasar muy bien. Así que pues eso, darle las gracias de nuevo al club por el trabajo que hace durante todo el año, por todas estas semanas que está preparando el encuentro para que sea lo más especial posible y mejorando el año pasado. Así que os esperamos a todos ese domingo en este encuentro de Mazarrón Patino. ¿Todavía tienes cláusula suelo? No sabes si tu banco te está cobrando de más. Elimina tu cláusula suelo y recupera todo lo pagado de más. Defiende tu dinero, defiende lo tuyo. Abogado Miguel Fernández. Nueva oficina en Mazarrón. En Calle Pintor Agustín Navarro. Especializado en cláusula suelo. Accidentes, derecho civil y penal. 673-573-076. Miguel abogado ahora en Calle Pintor Agustín Navarro. En situaciones complicadas necesitamos soluciones fáciles. Las inscripciones son 5 euros por participar y ¿dónde va destinado? Va destinado a la Asociación Contra el Cáncer aquí de Mazarrón. La Asociación Contra el Cáncer. 1-in-igo環境 emocional. 1-in-igo環境 emocional. 1-in-igo環境 emocional. 보� Spain arriba. 2-in-igo環境 emocional. 10-in-igo環境 emocional. 2-in-igo環境 emocional. 4-in-igo環境 emocional. 1-in-igo環境 emocional. 1-in-igo ideally mediante otra Hastur guión. Era importante darle lleven el cúlpulto a la Asociación Contra la Asociación Contra el handlarinterpretable. Y calla Sal regimential, presidente. La Asociación Contra del Cáncer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y como no, pinturas. Renueva tu hogar de la forma más económica con nuestras pinturas y vinilos. Todo lo que necesites lo tienes aquí, en Avenida Constitución a la entrada de Mazarrón. Más de 30 años de experiencia nos avalan en el sector. Pinturas Darío. ¡Gracias! 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 Pero en verano, siempre el sábado, desde Rigüete, solemos salir y se junta bastante gente. ¿Y hacia qué tipo de edades está dirigido este tipo de deporte? Pues no tiene por qué ser un deporte solo para gente muy joven. Porque en mi caso, por ejemplo, hoy en el de Blas, yo tengo 31 años y estoy patinando ahora. Siempre está como enfocado a un deporte para niños, ¿no? Pero el patinaje es mucho más que un deporte para niños. Porque hay gente de, ya te digo, de bastante, de una edad, de mediana edad, que patina con nosotros y además lo hacen genial, ¿sabes? Ha crecido mucho. Antes era un poco un deporte más para jóvenes, pero ahora estamos viendo que cada vez se anima a gente más mayor y que, bueno, nosotros estamos abiertos a todo tipo de público, no tiene por qué ser un perfil de edad, nada. Cualquiera que quiera aprender un poquito a patinar y a patinar con nosotros, pues aquí estamos. Van incluso padres con los niños o con los no tan niños. Sí, mi abuela decía, dice, esto es para los críos, para los zagales. ¿Qué hacen los mozos para ir a subir en las planchas esas, no? La idea es esa. La idea es fomentar el deporte del patinaje que parece que está como enfocado a edades muy tempranas, ¿no? Para niños y la verdad es que no es así. Se divierten, los mayores también se divierten con este deporte bastante. Y luego, es muy agradable, ¿no? Parece que vas a volar, a subir la plataforma, ¿no? Es volar a arra de suelo. Sí. Hombre, al principio la gente quizás pasa un poquito de miedo, porque la inseguridad de veces uno los patines cuando nunca has patinado, pero enseguida que le pierdes un poco el miedo inicial ese que tienes, ya a disfrutar. Y luego, yo me siento bastante libre cuando estoy fuera de un coche, por ejemplo, una bicicleta, incluso una moto. En el patín no me he atrevido toda la vida. Todavía, porque ya es que la edad tampoco os perdonan, ¿entiendes? Pero nunca es tarde, como solemos decir los que somos así un poquito más mayores, es que me rompo una cadera enseguida. Sí, hombre. Esa es la diferencia un poco de la edad, ¿no? Que los niños se caen y son de goma. Se levantan y no pasa nada, se sacuden un poquito y siguen. Los mayores ya vamos con un poquito más de cuidado porque una caída es esa, pero bueno, con las protecciones puestas y con un monitor, con cuidado, con un sitio donde sea muy idóneo para empezar. Nosotros hacemos mucho hincapié en eso, en el tema de las protecciones. Siempre, si vas más protegido, con tus rodilleras, tus coderas, incluso tu casco, siempre es menos probable que te rompa algo o que te haga daño. Vas más seguro. ¿Y es caro practicar este tipo de deportes? No, no lo es, no lo es. No porque unos patines hoy en día, si no tienes la oportunidad de comprártelos nuevos, hay muchas tiendas que venden de segunda mano, incluso por internet te puedes conseguir unos de segunda mano que estén bien y a buen precio. No suelen ser muy caros y con unos patines no tienes por qué ir cambiándolos muy a menudo. Unos patines te pueden durar mucho tiempo también, depende de lo que lo uses. Pero no es un deporte caro, al contrario, es un deporte muy sencillo, no económicamente se lo puede permitir cualquiera y ya te digo, es muy divertido y está muy bien, está muy bien. El internet es un milagro, ¿no? Para muchos. Sí, sí. Sobre todo para nosotros, por este tipo de eventos y de grupos, en un medio de comunicación, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, y ahí se van poniendo las quedas y todo el mundo se va animando. Y la verdad es que si no tuviéramos un medio de comunicación ahora, esas redes sociales, sería bastante complicado ponerlo en contacto. Hay chavales que con los medios que actualmente existen, se creen que esto ha sido toda la vida, ¿no? No, es mal. Esto nunca. Yo me acuerdo del teléfono fijo, de llamar de fijo a fijo, cosa que ahora es un poquito impensable. Y piensate, están desapareciendo todas las cabinas de... Tenemos aquí una, yo creo que vamos a hacerle un monumento, aquí en la puerta de la Plaza de Gastos, y cómo ha cambiado todo, ¿no? Sí, han cambiado bastante. La verdad que sí. Para bien, afortunadamente, aunque desde luego hay que ir con sus precauciones, sobre todo para la gente joven o niña, que no entienden de que al otro lado puede haber algo raro. Bueno, hablarnos de esa jornada, el segundo día del patín. Sí, a ver, la jornada arranca de las 9 y media a las 10 y media, que pondremos a la venta los últimos dorsales en esa hora, porque habrá gente que a lo mejor no lo ha podido conseguir y allí mismo lo podrán conseguir a esa hora, de las 9 y media a las 10 y media. Después de las 10 y media comenzará la ruta. Es para adultos de nivel azul, que quiere decir que ya debes saber frenar, bajar y subir escalones, y bueno, que te defiendas bien, básicamente. Y luego hay otra ruta, que es la alternativa, que es para niños, que es el nivel básico, que la zona estará delimitada y habrá dos monitores con ellos. O sea, no es la misma ruta. Los niños se quedarán seguramente en el paseo del Rigüete, quizás, y los adultos llegaremos del Rigüete hasta Boluevo. Lo haremos y la dividiremos, porque el año pasado la juntamos y entonces fue un poco complicado llevarla. Había niños pequeños y había mayores, entonces fue más complicado llevar, se separaba mucho la gente. Entonces este año lo que hemos hecho es dividirla, poner una ruta para los niños con monitores y juegos, y luego otra para más mayores que sepan ya defenderse, manejarse, salir hacia Evo Nuevo. Entonces yo creo que va a ser mejor, va a estar mejor organizado. Lógicamente tenemos la experiencia del año pasado, que el año pasado fue la primera vez y este año esperamos. ¿Y contáis con el apoyo de, no sé, policía local, Cruz Roja, Protección Civil o voluntarios que tenéis vosotros? Vamos nosotros dirigiendo un poquito lo que es la ruta, dirigiendo a la gente, teniendo cuidado con el tráfico y todo eso. Y tenemos la colaboración, por supuesto, del ayuntamiento. Entonces, en ese sentido no creo que haya ningún problema, porque estaremos nosotros dos, que ya nos conocemos bastante bien de ruta, y la tenemos un poquito delimitada nosotros con los stoppers que irán por delante, los stoppers que irán por detrás y entre medio que también irá gente vigilando. Digamos que nos permiten hacer la ruta, pero nos hacen un poco responsables. O sea, nosotros vamos a ser los que vamos a llevar cuidado con el tráfico, vamos a los stoppers, que como ha dicho Blas, los stoppers son como los monitores para adultos. Son los que van por delante y por detrás procurando que el grupo, asegurando la seguridad del grupo, digamos. Son los voluntarios o la protección civil. Van por delante, van viendo que no pasan coches, si pasan coches nos paran a nosotros, van un poco encima nuestro, para que no nos pase nada. Y luego el tema de los dorsales. Hay gente que a lo mejor quiere colaborar, porque saben que es a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, y quieren colaborar. ¿Qué hacen? ¿Compran un dosado de esos, aunque no patinen? ¿O cuál es el sistema? Puede venir la gente aunque no patine. El año pasado ya vino mucha gente, hay que tener en cuenta que son 5 euros, benéficos, beneficios de la Asociación contra el Cáncer, como has dicho, a comer, a ver las exhibiciones que habrá, a pasar el día con nosotros, y luego a ver el sorteo. O sea, que mucha gente compra el dorsal y no patina. De hecho, el año pasado, que se hizo lo mismo, pero a beneficio de Sonríe por Paula, que es la chica esta que tiene el síndrome de Moebius, de Mazarrón. Y en este caso, hubo muchos dorsales que se vendieron simplemente para recaudar fondos. O sea, no fue gente que patinaba, fue a lo mejor familiares de gente que había patinado, fue gente conocida, acudieron allí, comieron su paella, como dice Blas, vieron la exhibición, pero claro, a lo mejor gente que no es aficionada al patinaje, pero simplemente quieren colaborar y colaboran de esta manera, comprando los dorsales y acudiendo a disfrutar el día igual que nosotros. A diferencia de nosotros, lo único que no acudieron a la ruta con patines, pero disfrutaron del día igualmente y se lo pasaron bien. Sí, pero es una forma de colaborar. Bueno, luego tenemos a las once y media, mientras nosotros estamos en la ruta, a las once y media seguramente en el Paseo de Rigüete harán una exhibición de patinetes a cargo de Patinea y de SAI, que son dos de las empresas colaboradoras, ¿vale? Luego a las once seguramente ya estaremos de vuelta, los de la ruta, habremos ido ya a Volnuevo y habremos vuelto a Rigüete, y a las once habrá una exhibición de patines a cargo de Patinea. Y luego ya a las once haremos el sorteo de regalos donados por las tiendas colaboradoras y por las empresas colaboradoras, y bueno, a las tres será la comida, la paella, más o menos, alrededor de las tres. Y a las cinco y media harán una gincana, harán juegos y cositas con premios para los participantes, para el ganador y cosas así. También creo que tenemos una clase de zumba o algo así, ¿no, Blay? Sí, en principio tenemos una clase de zumba también en la playa. O sea, que hay actividades para que venga cualquiera, no tiene que ser solo patinador. Puede venir cualquiera que quiera a pasar el día con nosotros, está invitado a venir. La clase de zumba, sabéis, a cargo de que el gimnasio está... Titanes de Bahía Sur. Como no podía ser de la misma forma. Marta es un lince para todo eso. Y esos dos nuevos socios, Martín Sánchez y Juan, que... El amigo Martín. Vaya, que son magníficos los tres, se juntan ahí los tres, que hacen un tándar estupendo. La verdad que sí, hemos tenido mucha suerte porque la verdad que han colaborado muchas tiendas con nosotros, muchas empresas con nosotros y estamos muy agradecidos. Sí. Entonces, bueno, una jornada bastante completa, ¿no? De eso sí, claro. Los dorsales, quería decirlo también para el que esté interesado y eso. Hay varios puntos de venta. En Murcia, en este caso, pues, creo que es Patinea, ¿no? En Patinea y en SAI, que son dos de las empresas colaboradoras. Y luego aquí en Mazarrón se pueden conseguir en Atmosfera Sport y, ¿cuál es la otra tienda? Zona deportiva. Ah, y en Zona Deportiva. En Zona Deportiva y en Atmosfera Sport se pueden hacer con los dorsales. Tendremos con los dorsales. Y tú, pero en Mazarrón, no importa. Los colaboradores, las empresas colaboradoras, ¿montan algún pequeño stand en la instalación donde se parte de Sniperto? Sí, Patinea y SAI el año pasado montaron su stand, digamos, con sus productos y este año esperamos tenerlos también allí con nosotros. ¿Con qué dinero se puede arrancar? Antes lo preguntaba si era muy caro, pero ¿con qué dinero se puede arrancar para empezar a patinar? Pues, bueno, si no que hay... Un poco con la alimentaria y el patín y tal. Las protecciones son básicas. Las protecciones creo que están sobre 20 euros. Y un patín, si no lo quieres nuevo, te lo puedes comprar de segunda mano. Yo, personalmente, empecé con un patín de segunda mano y ya como vi que me gustó, pues fui y me compré uno nuevo al poco tiempo. Y la verdad que pagué muy poco por el patín. No sé si pagué 20 euros o por ahí. O sea, que te quitas un par de cervezas. Sí. Sí, sí. Es más sano también, ¿eh? Por ejemplo, en mi caso, a mí me habían regalado los patines mis hermanas, que una de ellas también era un poco aficionada a los patines. Y yo los tenía ahí aparcados. Yo los tuve 3 o 4 años aparcados porque me los puse y vi que no era lo mismo que cuando era pequeña y me dio un poco de miedo. Y dije, pues que me voy a caer. Y iba sin protecciones, iba sin nada. Entonces, más adelante, mi hermana me animó un poco, ya te digo, estuvieron 3 o 4 años ahí aparcados los patines. Y me animó y, oye, vamos a salir, que mira que han hecho un grupo nuevo de patinaje, viene gente de Murcia y tal. Oye, me animé, empecé a patinar, empecé a patinar, otra vez empecé a cogerle el bustillo y la seguridad. Las protecciones, como dice Blas, incluso las puedes conseguir un poquito más baratas. Yo, en mi caso, me las compré en Decaldón. Y no me salieron muy caras. Creo que me salieron por 15 euros todo el pack de protecciones. Sí, yo tenía. Y luego los patines eran regalos y me pasó lo que le pasó a hablar. Los desgaste bastante, vi que me gustaban y entonces ya me compré uno un poquito más bueno. Pero a lo mejor con 60-70 euros, como mucho, te puedes conseguir unos patines que te hagan el pack bastante bien. Así que no, no. Lo importante es juntarse con gente para los patines. Exacto, y disfrutar y hablar. Sí, esa es la clave. Y la clave yo creo que para que nosotros estemos aquí también es que somos un grupo de amigos. Que hemos terminado el rote en los medios de cerveza. Y entonces, ahí está la clave, ¿no? Que aparte de que es un deporte, también somos un grupo de amigos que conocen muchísima gente. Que yo, por ejemplo, a Isa la conocí patinando. Y a muchos de los compañeros y amigos actuales los han conocido patinando. Entonces, ahí está la clave. Un poco de juntarse, de hacer amistad, de hacer un buen grupo y disfrutar. Bueno, seguid disfrutando. Nosotros también disfrutamos desde aquí. De saber que estáis viviendo, yo creo que la naturaleza, ¿no? Y bueno, pues que os vaya bonito toda esta jornada. Cualquier cosa, cualquier alteración, no dudéis de comentarlo. Y ahí estaremos el día 16 de abril, a partir de las 10 y media de la mañana. Iremos un poquito más temprano. En el paseo del Rigüete. Segundo día del patín organizado por Mazarrón Patina. Y bueno, pues será solidario en esta ocasión a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Oye, estará seguramente también Luisa en el punto de salida, que es la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer de Mazarrón. Cinco euritos para participar y además te puedes poner las botas con esa paella que seguramente sea un pedazo de paellón. Refrescos, sorteos, regalos y una jornada en la que te llevan los niños y los puedes dejar prácticamente sueltos que vuelven de nuevo a casa. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana en este tiempo de radio. Vale, gracias a vosotros. Y muchísima suerte. Feliz verano. Gracias, igualmente.